hola estamos en 2016 y para empezar este año con un vídeo con los propósitos para 2016. Me he propuesto 10 propósitos y de esos 10 propósitos cuando acabe el año, eso de finales de año 2016 y principios de 2017 vamos a ver cuántos de esos 10 propósitos hemos cumplido. El primer propósito, mi primer objetivo para 2016 es uno muy sencillo, no comprar más revistas. Yo desde muy pequeño, desde la tele indiscreta incluso, era muy aficionado a comprar revistas como la Cinemanía, Fotomanía, Fotogramas, perdón, Hobby Consola, Playmanía, GQ, hago revistas femeninas también, me interesan algunos artículos, reportajes, siempre me ha apasionado el mundo editorial y bueno pues me compro bastantes revistas, The Squires también alguna vez y claro llega un momento en que he acumulado tantas revistas que no las leo, ojo un par de ellas y básicamente las colecciono. Para darme ese dinero, dejar de ocupar espacio físico y bueno de momento pues lo estoy consiguiendo. Claro que es posible que caiga alguna. ¿Mi segundo objetivo para este año? Pues aparte de no comprar más revistas, aunque parezca contradictorio, este año como muchos otros me voy a proponer leer más, leer más libros. También soy muy... he comprado compulsivo de libros y compro libros que luego voy coleccionando y que realmente no leo. Entonces quiero, el año pasado yo lo intenté y no conseguí leer más ni un libro entero sino la mitad, uno que tengo aquí de hecho, y que aún no lo he acabado, que es la chica del tren, o bueno estoy en ellos. Entonces quiero acabar ese libro y leer un par de ellas más que tengo pendientes. El tercer objetivo para 2016, muy típico, seguramente todo el mundo lo tenga puesto en su calendario. Bueno, yo no fumo, yo no robo café, pero tampoco voy al gimnasio. Y desde hace ya, bueno, desde que me independicé y que vivo aquí, pues llevo queriendo ir al gimnasio y no he logrado tomar esa decisión. Y de algunos he ido a preguntar por precios, pero definitivamente no he ido a apuntarme. Entonces otro de los objetivos para 2016 es conseguir por fin, pues ir a un gimnasio y empezar una rutina. Eso no significa que no vaya a ir a caminar y a correr, simplemente por salud, por estar bien y sentirnos más a gusto, pues por lo menos intentar conseguir esa rutina en el 2016. El cuarto objetivo para este año es simplemente abrir la mente. Abrir la mente, pero en cuestión gastronómica. Simplemente me quiero proponer probar platos nuevos, comidas nuevas, no ser lasco, yo soy un poco timisticis, como digo yo. Y quiero abrir un poco horizontes y no sé, probarme platos que a primera vista pueda que no sean de mi agrado y que me apetezcan realmente probar y a ver qué tal. El quinto objetivo para el 2016 es simplemente organizarme mejor. En realidad, no es que sea muy desorganizado, pero creo que podría maximizar y tener mejor uso de mi tiempo. No pasar tanto tiempo aquí echado en la cama o haciendo otras cosas. Y entonces creo que podría aprovechar muchísimo mejor mi tiempo. Dormir exactamente las mismas horas necesarias, pero el resto del día pues decidir qué hacer, qué no hacer y no sé. Yo creo que se puede aprovechar mucho mejor las horas del día, incluso levantando más temprano. Bueno, es una cosa que siempre propongo de que nunca consigo, no creo que lo hago ahora. Pero bueno, otro de mis propósitos pues es intentar organizarme mejor en el tiempo. El sexto objetivo para este año es intentar ahorrar un poco más. Yo, como dije antes, desde que estoy independizado, pues claro, la mitad de mi sueldo básicamente se va a parar la mensualidad del alquiler. Entonces, claro, muy difícil ahorrar. Sin embargo, quiero proponerme intentar no hacer gastos superfluos, ni cosas, intentar comprar menos cosas de las que realmente me gustaría comprarme. E intentar ahorrar un poco más, porque si hay algo que me gusta es viajar. Viajar. Yo creo que es el mejor gasto, lo que mejor se puede invertir es en viajar. Entonces este año es posible que no viaje tanto como otros, como el año pasado. Que esté a Roma o a Falsicchia. Entonces este año es posible que haga menos recorrido para ahorrar un poquito más para el 2017 pegarme un señor viaje. El objetivo, la propuesta número 7, es simplemente relacionarme más. No que yo sea un ser antisocial ni mucho menos, pero sí me gustaría conocer a gente nueva y, no sé, crear nuevas amistades, intentar abrir los círculos y conocer a gente interesante que te pueda aportar cosas en tu vida. Tanto a nivel de amistad, sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno de mis objetivos número 7, que ya empecé en 2015, es desarrollar ese punto. Intentar conocer a más gente y, quién sabe, si al revés de este canal, pues, pueda que te conozca a ti y, no sé, nos convirtamos en amigos. El objetivo número 8. Básicamente quiero en 2016 también probar nuevas experiencias. Simplemente arriesgar un poquito más y hacer cosas que realmente nunca pensaste que ibas a hacer. Pues, no sé, buscar. No digo que vaya a subirme en globo, que ojalá, o sea, no me importaría. Ni que me vaya a tirar por un puente, que eso sí que dudo. Me cuesta, me costaría un poco más. Pero sí me gustaría intentar buscar experiencias nuevas y decidir, bueno, pues, si en 2015 hice tal cosa, pues en 2016 vamos a probar algo nuevo también. Y, en parte, también descubrirte a ti mismo, ¿no? No... Si no pruebas, pues, no sabes, ¿no? Y igual descubres que te encantan las alturas cuando realmente tienes vértigo o todo lo contrario, no sé. Pero simplemente es tener esa actitud positiva y proactiva de hacer cosas nuevas y experimentar. El objetivo propuesta número 9, pues, me apetecería mucho este año hacer algún tipo de colaboración con alguna ONG, con alguna asociación, simplemente, sin el mismo de lucro, claro, intentar colaborar de alguna manera y ser participante de esta sociedad. No solo participe pasivo, sino también activo. Participar desde dentro e intentar ayudar a la gente. Ya sea, no sé, Cruz Roja, Carita, cualquier tipo de asociación, e intentar hacer algo. Incluso de formación, de ayudar a la gente. Entonces, me gustaría llevar a cabo algún tipo de iniciativa que sirviera de algo y que, además, pudiera contar por aquí, por este canal. Y llegamos al número 10. Y el último objetivo es, simplemente, que quiero intentar... No es la palabra cierta profesionalizar, pero es intentar hacer mejores vídeos y tener cierta rutina en este canal. Subir todos los lunes un vídeo. Esa va a ser mi intención, empezando con este de hoy. Y un poco, pues, no sé, intentar conseguir mejor luz, intentar mejor sonido y profesionalizar, lo que digo, ¿no? Estos vídeos para que pueda gustar a más gente, llegar a más gente y que la gente se suscriba a mi canal. Y hasta aquí, pues, los 10 objetivos que me propongo para este año. Sobre todo, espero que sea bueno para todos. Que todo el mundo tenga una oportunidad de ser feliz, de conseguir sus sueños, de seguir adelante. Y, bueno, desde luego no creo que haya que marcar sus objetivos grandes, sino más bien pequeños, que realmente se puedan llevar a cabo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Puedes compartirlo en tus redes sociales. Y, sobre todo, me encantaría que me comentaras en los comentarios abajo qué propósitos o qué objetivos tienes tú para este 2016. Y así, compartirlo. Gracias para ver este vídeo. Nos vemos el próximo lunes, en el siguiente. Un besito. Chau.